Ahora que estamos a quitar estas tres puertas, a limpiar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se limpia? ¿Qué pasó? Pues ya pasó con un trapito, pero teniendo cuidado de qué, porque esta guitarra tiene un baní de picaello, entonces el baní no le puede caer nada del culo, se moja un poquito. Un poco de agua. No, no, se moja el arco, pero teniendo cuidado de que no caiga en ninguna otra parte que no sea el diapasón, porque la madera ha modelizado. Y la guitarra, ¿cómo se limpia? ¿Cómo se limpia? Con un pañito y como se ha elevado. La guitarra del conservatorio, como son de lulio de calmo, que son guitarras de batalla, pues normalmente están muy sucias. Entonces, se puede ser un kilines, por ejemplo, y se va a limpiando, quitándole todos los pringues que tenga. ¿Vale? Pero por la mañana eso, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro instrumento si queremos que no dure. Bueno, pues vamos a empezar voluntario y voluntaria para limpiar. Pues otra vez. Tú, tú y tú. Vení para acá. A limpiar ya paso. Por aquí. ¿Puedes ir limpiando por aquí? ¿Y por aquí? ¿Como ver el paño por encima del pandino? Sí, puede ser que... Con mucho cuidado, que si no se estropea. Es mejor limpiar, ¿tú cómo te llamas? ¿Blanca o...? María. Limpiando como blanca, así, de esta manera. Sí. Porque si no, chocas con los trastes y cuesta más trabajo de limpiar, de quitar todo, todas las marcas del sudor. Por eso es tan importante, es muy importante, igual, antes de tocar la guitarra, que nos lavemos la mano. Porque todas las suciedades que tenemos, ya sea el sudor, el bocadillo de chorizo, todas esas cosas, se quedan en las cuerdas y se quedan también en el diapasón. ¿Vale? Está bien, aquí. ¿Esto es un juguita? Sí, sí, que se puede. Entonces, por aquí, como esto ya es parte de la madera ya matélica, lo que se suele hacer es, con este panito, ¿vale?, ya que lo ha traído un carne, sí, sí, quédalo. Pasamos el trapo y le quitamos todo el polvo, ¿vale?, antes de empezar a poner la cuerda. Bueno, pues ya está. Ahí tiene la parte, esta, del hueso superior. ¿Cómo se ha cambiado la cuerda? Alejandro. Pues ya está la cuarta. La... La... La cuarta. La cuarta. Pero no se le ha. Bueno. Lo mejor hay cambio de cuerda por una más vieja. Bueno, aquí, lo primero que comprobamos, cuando son medio... Bueno, eh... Cuerdas de segunda mano, ¿vale?, miramos si el tiro está bien. Si está demasiado corto, si estuviera aquí así, más o menos, es casi imposible hacerlo, a no ser que tengamos unos alicapes y mucha maña con los dedos, ¿vale? Si os acordáis, ayer, para hacer los nudos, teníamos que tener un poquito de margen, de cuerda sobrante, para hacer tanto el nudo de fuente como el nudo de... de la videra, ¿vale?, de la clarina. Entonces, eh... por ejemplo, Paula, tú que ya no viniste... Bueno, eso lo voy a explicar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, lo primero, la pasamos por aquí, ¿vale?, por el orificio de fuente, desde el lado de la boca hasta el lado de la colada de la guitarra, ¿vale? ¿Está aquí? ¿Está cuerda? ¿Lo había? Esa es que el nudo solo algo para que no... Bueno, un truquito, que me enseñó Boluquia, fue que le hiciera un nudito aquí, ¿vale?, para que hiciera el tope, eh... de... del agarre de aquí, del puente. Eso lo hago yo en el otro lado. Entonces, aquí lo he dejado un poco más, Porque no quiero tampoco que sea... que se quede muy larga la cuerda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Alejandro, Laura y Alejandro, se pasaba por arriba, se cruzaba hacia arriba, y ahora se le daba... por abajo, y ahora era como una trinta, era por encima, por encima, y por abajo. Y por abajo. Vale, entonces, siéntalo, siéntalo. Lo voy a clicar porque todo el mundo lo ve. Entonces, lo primero que hemos hecho es meter la cuerda por el edificio. Sí, sí, ahí está, está la foto. Lo primero que hemos hecho... Gracias.